Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. El 1 de septiembre de 1939, a las 4 y 45 de la mañana, el crucero alemán Schleibn-Holsten, que se encontraba atracado en el puerto de Danzig, abrió fuego a quemarropa contra el fuerte polaco de Westerplatte. Posteriormente, unas 55 divisiones y unos 1.500 aviones de combate del ejército alemán se lanzarían contra unas 39 divisiones y unos 400 aviones de combate del ejército polaco. Esta acción de guerra no declarada marcó dos importantes acontecimientos. El primero, el ataque y posterior invasión de Polonia por parte no solo del ejército alemán, sino también del ejército soviético. Y segundo y aún más importante, el inicio oficial, inesperado, pero oficial, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este programa vamos a intentar explicar por qué Polonia, por qué Alemania, por qué la Unión Soviética, porque de esto no se habla mucho, de la invasión de la Unión Soviética sobre el territorio polaco. Siempre se nos dice que el 1 de septiembre del 39, las tropas alemanas invaden Polonia y empezó la guerra y se acabó. Pero nunca explican por qué, el previo, ni las causas, y tampoco se habla mucho de la invasión soviética, no solo sobre Polonia, sino sobre las repúblicas bálticas, Bukovina, Bessaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este programa vamos a intentar explicar las causas por las cuales Alemania invade Polonia y estalla oficialmente la Segunda Guerra Mundial, que bueno, fue una cosa que nadie se esperaba, que esto desencadenara en una guerra mundial. Así que bueno, para entender un poco este conflicto, si bien es cierto que Polonia ha tenido una historia bastante trágica, no solo dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, la población polaca sufrió muchísimo, posguerra también porque los soviéticos al final se quedaron con Polonia y con toda el este de Europa, pero previamente también los polacos realmente ha sido un pueblo que ha sufrido mucho. Sin embargo, vamos a remontarnos un poco por allá al siglo XIX, debido a que Polonia siempre ha estado rodeado de vecinos muy poderosos, en este caso el Imperio Ruso, Austriaco y el Reino de Prusia, que como muchos de ustedes saben, Prusia es la cuna de los alemanes. Así que estaba rodeado por estos tres imperios y se lo repartieron. Y esta repartición estuvo en un lugar muchas veces, hasta que bueno, por allá en la Europa Napoleónica tuvo una, digamos, última, entre comillas, reaparición, porque fue muy fugaz, hasta que al final de la Primera Guerra Mundial los polacos logran que dentro del marco del Tratado Versalles se restablezca el Estado. Pero las reivindicaciones polacas iban a tener una serie de problemas debido a que se excedieron en cuanto a la expansión. Y bueno, algunas de las cosas que no se dice es que los polacos también llevaron a cabo bastantes crímenes, no solo contra judíos, sino contra poblaciones alemanas, ucranianos, tituanos, etcétera, etcétera. Así que los polacos absorbieron total o parcialmente algunos territorios que estaban ocupados por bielorrusos, lituanos, ucranianos y alemanes particularmente. Los polacos no solo que tomaron territorios donde estaban ese tipo de poblaciones, sino que adicionalmente tomaron esas poblaciones, es decir, los convirtieron en ciudadanos polacos, gente que no quería ser polaca y de un momento a otro se convirtieron en ciudadanos polacos. También hay que decir que Polonia llevó a cabo bastantes crímenes contra estas poblaciones, puesto que estas poblaciones pedían sus reivindicaciones territoriales dentro del mismo estado polaco y querían unos independizarse y volver a ser parte de sus estados de los cuales se les había arrebatado. En 1919, por ejemplo, Polonia intentó un golpe de estado contra Lituania. Polonia siempre quiso tomarse Lituania para recrear de nuevo esa confederación polaco-lituana que por allá en la Edad Media fue tan poderosa. Posteriormente, bueno, tuvieron que salir debido a que se habían lanzado a una guerra en el 19 también contra la Unión Soviética. Así que después tuvieron que retirarse debido a la guerra polaco-soviética. Adicionalmente, recordemos que al final, por allá en el 38, se llevó a cabo la eliminación de Checoslovaquia en el 38 y en el 39. Polonia es uno de los aliados con Alemania y estaba feliz de que Checoslovaquia se destruyera. Que al final se quedó con una parte como Tessin, cosa de lo que yo hablé ya en videos anteriores, que les recomiendo que vayan y vean el video anterior. Hablo de eso. Así que los polacos, si bien habían sufrido mucho, también llevaron a cabo muchos crímenes y persecuciones contra otros tipos de minorías. Y para completar, dentro del mismo Tratado Versalles, una de las cosas por las cuales Alemania también entra en guerra en el 39 es que los alemanes tenían en su mente y en su corazón una humillación que entre tantas humillaciones de las que sufrió Alemania, una cosa de la cual también ya hablé en videos anteriores, que les voy a dejar links aquí abajo para que vayan y revisen donde hablo del Tratado de Versalles. Pero bueno, una de las tantas humillaciones que sufrió Alemania dentro de ese Tratado de Versalles fue ver cómo se les separaba o se les segregaba un territorio. Territorio que voy a mostrar por aquí en un mapa llamado Prusia, Prusia Oriental. Este territorio que está aquí, de color como rosado, si pueden ver, hace parte de Alemania. Esto fue al final de la Primera Guerra Mundial. Prusia, como algunos saben o los que no lo saben, Prusia era o es la cuna de los alemanes. Prusia 1871, que es cuando Alemania se consolida como un estado. Antes de eso era Prusia y bueno, no era solo esta parte que estaba acá, sino abarcaba un territorio mucho más grande. Así que dentro de ese Tratado de Versalles, Alemania, este territorio alemán, el que muestro aquí, se les segrega este que está acá, lo que está aquí en rosado y enmarcado en rojo. ¿Qué pasa? Que para los alemanes era una humillación. Adicional a esto, a este territorio de Prusia Oriental se les segregan dos áreas. Que una es al oeste, que estoy mostrando acá, conocida como Danzig, la región o la ciudad de Danzig. Y otra, un poco más al norte, al noreste, que es esta que estoy marcando por acá en verde, que se llamaba Memel. Entonces, estos dos territorios quedaron bajo el auspicio de la Sociedad de Naciones, es decir, lo que hoy en día conocemos como las Naciones Unidas. Lo cual también suponía un acto de humillación para los alemanes. Adicionalmente a eso, antes de la Primera Guerra Mundial no existía. Polonia no tenía estado, no existía, no tenía territorio. Pero al crearse Polonia nuevamente, que además en este lugar que estoy marcando aquí, que era Danzig, donde había un puerto, el puerto de Danzig, se le deja un espacio. Esta parte de acá queda bajo la Sociedad de Naciones y este espacio que vemos acá, con acceso al Mar Báltico, se le deja a Polonia. Este territorio que está acá, por acá, Memel, en 1923 fue tomado por Lituania. Aquí está Lituania y la Sociedad de Naciones no dijo nada. Lo único que hizo fue legitimar el hecho ya consumado. Debido a este contencioso, la Sociedad de Naciones tuvo que arbitrar plebiscitos para saber si querían ser parte de Polonia o de Alemania y la verdad es que la mayoría de los plebiscitos estuvieron a favor de Alemania. Aún así, la Sociedad de Naciones mantuvo este estado de ciudad libre acá y le mantuvo el corredor con acceso al Mar Báltico a Polonia. Si bien es cierto que había cierto tipo de odio sobre Polonia, aunque no tanto por Hitler, aunque esto suene como que no es verdad, pero la verdad es que sí, recordemos que Hitler, él no era alemán, él era austríaco y había crecido y se había formado en la Austria de los Habsburgo. Así que, por parte de Hitler, sí había un odio más exacerbado contra los checos porque Checoslovaquia, como ya lo dije en videos anteriores, que lo voy a marcar acá, en este momento cuando estamos en el previo de la ocupación alemana sobre Polonia, ya Alemania había ocupado toda esta zona, es decir, los sudetes, Bohemia y Moravia ya estaba bajo el control de los alemanes. Así que, tampoco era un estado al que se odiara tanto, hasta el punto de que Alemania intentó o consideró a Polonia como un país al cual invitarlo a ser parte del Pacto Anticom Inter. Se forma en 1936 por Alemania y Japón, posteriormente se une Italia, después se une España y, bueno, creo que el manchupo. No, no me acuerdo ahorita. Si se acuerdan, escríbanme por aquí en los comentarios, por favor. Los alemanes consideraban que Polonia podía ser un buen candidato para unirse a ese pacto, puesto que Polonia era no solo antirruso, sino anticomunista. Adicionalmente, Alemania y Polonia habían firmado un pacto de no agresión en el año de 1934. También es cierto que por el lado de, más bien del alto estado mayor del ejército alemán, sí había cierto odio bastante sobre Polonia. ¿Y por qué? Porque, bueno, la gran mayoría del estado mayor y de los generales alemanes eran prusianos. Así que venían de esta zona y definitivamente sí tenían un odio mucho más marcado sobre Polonia. Así que, bueno, Polonia también hizo otras cosas como, por ejemplo, el 17 de marzo de 1936 le exige a Lituania que, bueno, tiene que abrir sus fronteras, que habían estado cerradas desde el 22 y permitirle el acceso a la ciudad de Lituania, porque vuelvo a lo mismo así como lo hicieron en 1919 o 20, que invadieron Lituania. Aquí también pretendían hacer lo mismo y Lituania accedió inmediatamente, con los, obviamente, temor de ser atacado por Polonia. Así que invaden los polacos la ciudad de Lituania, de, bueno, Vilna, que era la ciudad de Lituania. Y además, aquí, como lo vamos a ver en el mapa, los polacos obligan a los lituanos a abrir sus fronteras, aquí entrar a Vilna, y esto les daba acceso a, por aquí arriba, bueno, aquí no se ve, pero les daba otro acceso al mar Báltico. Una vez Alemania ve esta situación que está pasando, Alemania hace un ofrecimiento a los polacos en el cual les permitieran a los alemanes, aquí voy a mostrar de nuevo en esta zona, los alemanes lo que le pedían a Polonia era que les permitieran, a través de este corredor polaco que está acá, o el corredor de Danzig, crear una carretera con un ferrocarril y con título o el nombre de extraterritorialidad, es decir, que iba a ser territorio alemán solo para tener acceso a Prusia. Obviamente, los polacos no aceptaron, y como consecuencia de la invasión polaca sobre Vilna, la capital de Lituania, bueno, los alemanes consideraron que el 20 de marzo, o sea, tres días después de que Polonia había obligado a Lituania a entregar Vilna, el día 20 de marzo, los alemanes le exigieron a Lituania que entregara este territorio, porque los alemanes consideraban que era parte de Prusia. Así que los lituanos, el mismo día los lituanos accedieron, y el mismo 23 de marzo del 39, la Kriegsmarine, o la armada del ejército alemán, desembarcó en el puerto de Memel, y bueno, digamos, recuperó, según ellos, este territorio nuevamente, ¿no? Volvió a ser parte del Reich. Este territorio, cuando los alemanes llegan aquí a Memel, por cierto, yo en el video pasado creo que dije que cuando se toma el territorio de los sudetes, había sido la última Guerra de las Flores, que ya expliqué que era la Guerra de las Flores, pero realmente no fue esa. Esta sí fue la última Guerra de las Flores llevada a cabo por los alemanes cuando entran al territorio de Memel, este que, bueno, ya marcó aquí, este verde acá en el mapa. Como ya lo mencioné, Alemania propone el corredor polaco, eso fue el 21 de marzo, por cierto. Ante este escenario, vamos a hablar un poquito de los países, digamos, Gran Bretaña y Francia, que era lo que hacían mientras tanto. En este mismo año, el Reino Unido y Francia habían dado una garantía de ayuda a los polacos en caso de que hubiese una agresión, ¿no? Bueno, en este caso se temía que fuera por parte de Alemania y en abril se da la misma garantía de protección a Rumanía, que estaba en peligro de ser atacada por parte de Hungría y a Grecia, que se temía que fuese atacada por Italia. Casualmente, estos tres países, citando un poco lo que decían los británicos y los franceses, porque cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, los franceses y los ingleses declaran la guerra a Alemania diciendo que es por la democracia y por la libertad de los pueblos. Bueno, ni por la democracia ni por la libertad de los pueblos, porque está dándole garantías a tres gobiernos que eran ilegítimos y eran dictatoriales, que era el gobierno polaco, el gobierno rumano y el griego. Ninguno había sido ni democrático y, por el contrario, eran dictatoriales. Y tampoco por la libertad de los pueblos, porque la Segunda Guerra Mundial inicia y se hacen las declaraciones de guerra sobre Alemania por la invasión Alemania a Polonia, pero no por la libertad, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes quedan con Polonia? Y no solo con Polonia, sino con el este de Alemania y todo el este de Europa. Bueno, el comunismo soviético, así que por la democracia y la libertad de los pueblos, bueno, eso no es así, es solo geopolítica. Ok, bueno, en el caso de Francia, Francia el 7 de septiembre lanza un ataque contra la frontera alemana con la intención, aquí en el mapa lo muestro, de atacar sobre el Sarre, esta zona que está aquí, con la intención de abrirle un segundo frente a Alemania. Estaba aquí el frente del este polaco y la intención de abrir este frente por parte de Francia era dividir las fuerzas, es decir, que Alemania enviara una parte de sus tropas a esta zona a cubrir el ataque y debilitar y retrasar el ataque del ejército alemán, lo cual, bueno, no tuvo mucho éxito debido no solo a la fortaleza del ataque, que fue un ataque muy débil primero, segundo, Alemania envió algunas tropas aquí, digamos, para contener el ataque. No tuvo más de 10 kilómetros de profundidad, es decir, Francia, los franceses no penetraron más de 10 o 11 kilómetros del territorio alemán. Y adicional a eso, el 12 de septiembre hubo una reunión de los altos mandos franco-británicos en el cual decidieron que definitivamente no se iba a ayudar. Y posteriormente, el 17 de septiembre, el ejército soviético ataca esta zona de Polonia, invade Polonia desde el este hacia el oeste, y bueno, esto terminó de debilitar cualquier intención de ayuda a Polonia por parte de los franco-británicos, que bueno, le habían prometido ayuda y nunca se la dieron. Y bueno, ya todos conocemos cómo terminó esto y la cantidad de crímenes que se llevaron a cabo en Polonia, no solo por parte del ejército alemán, que llevó a cabo una cantidad de crímenes infinita, sino también por parte de la Unión Soviética. Así que los ingleses y los franceses pidieron una garantía a Polonia, a Rumanía y a Grecia de que los iban a defender en caso de una agresión militar por parte de alguno de estos otros países. Como consecuencia de esto, tuvo lugar el 23 de agosto del 39 una situación que nadie se esperaba, y esto fue el pacto Ribbentrop-Molotov o el pacto soviético-alemán, en el cual la Unión Soviética y Alemania se comprometen a no agredirse militarmente y digamos que a tener buenas relaciones. Esto fue una cosa que dejó atónito a todo el mundo, porque digamos la Unión Soviética y la Alemania nazi eran dos posiciones diametralmente opuestas. Así que fue una estrategia obviamente por parte no solo de los alemanes que consideraban que si hacían un pacto con la Unión Soviética se cubrían las espaldas de que si atacaban Polonia, pues no le atacaran los soviéticos y aparte si tenía ese apoyo soviético, pues los ingleses y los franceses no se iban a atrever a ir a defender a Polonia. Y por el contrario, los soviéticos dentro de este pacto, bueno, había unas cláusulas que se dieron a conocer después dentro del pacto Molotov-Ribbentrop, en los cuales una vez los alemanes entraban a, digamos, invadían Polonia, se quedaban con la parte oeste de Polonia y las zonas que estaban ocupadas por poblaciones, digamos, ucranienas y bielorrusas. Y en el caso de la Unión Soviética, ojo con esto porque esto casi no se habla, los soviéticos se quedaban con la otra parte de Polonia, las repúblicas bálticas, Finlandia, Rumanía, bueno, se quedaron con medio mundo. Digamos, ese era el pacto germano-soviético con las cláusulas secretas que, bueno, se dieron a conocer después. Así que era una estrategia de ambos para cubrirse las espaldas y repartirse el mundo, bueno, Europa central y del este. Como consecuencia de todo esto, recordemos que ya mencioné que los polacos habían agredido a Lituania, no aceptaron crear un ferrocarril y una vía de acceso para que los alemanes tuvieran acceso a Prusia, desde Alemania, ya mencioné todo esto. Los alemanes, ni cortos ni perezosos, como se dice popularmente, el 3 de abril de 1933 comenzaron a preparar planes para una eventual invasión de Polonia. La operación se llamó Fallweiss en alemán o en español el caso blanco. Hitler dio orden a sus generales de que, bueno, se prepararan en planes para la posible invasión de Polonia en caso de que no aceptaran y, bueno, tuviese que haber un conflicto, ¿no? Así que el 31 de agosto de 1939 se dio orden a la Wehrmacht de iniciar las operaciones militares debido a un incidente de lo que, bueno, no se habla mucho, pero es el incidente de Glewitz que yo les comento lo que pasó y ustedes en los comentarios, bueno, me cuentan qué opinan. El incidente de Glewitz fue, según un alto mando de la policía del pueblo de Glewitz, reportó que tropas irregulares polacas habían atacado no solo el pueblo, sino que se habían tomado una estación de radio, a lo cual, obviamente, la policía alemana de la zona reaccionó y fue capaz de sacar a los polacos de ese lugar, pero Polonia dijo que había sido un atentado de falsa bandera, es decir, que habían sido los mismos alemanes que se habían disfrazado de uniformes polacos para atacarse a sí mismo y tener una excusa para iniciar la guerra. Bueno, los alemanes obviamente dijeron que no, y bueno, adicionalmente hubo otro incidente en la oficina de aduanas de Hohenlind, donde también tropas irregulares polacas atacaron, aunque bueno, habían algunos auxiliares de las Waffen SS y expulsaron a los polacos de este lugar. Así que ese fue el incidente que se dice que empujó a Alemania a atacar Polonia. Los alemanes dicen que, bueno, no fue eso, bueno, hay polémicas sobre eso. Esto fue el 31 de agosto del 39 y como consecuencia de esto, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas se lanzan sobre el territorio polaco. En lo cual, bueno, ya sabemos un poco de cómo fue. Los alemanes pensaron que iba a ser un paseo militar. No lo fue así, es decir, sufrieron casi 60.000 bajas los alemanes y aunque las bajas fueron bastante altas, aviación también, la verdad es que el ejército polaco, que era un ejército muy valiente, muy echado para adelante, que además se creía mejor que el alemán, eso hay que decirlo, ellos creían que tenían mejor armamento, mejores soldados, mejor todo que los alemanes. ¿Por qué? Porque hacía cinco años solamente que Alemania había restablecido el servicio militar y por muchos años Alemania se había mantenido sin alto estado mayor, no pudo tener más de 100.000 hombres dentro de sus tropas. Es decir, Alemania hasta hacía cuatro o cinco años más o menos se había empezado a recuperar militarmente. Por eso los polacos creían que eran muchísimo mejores que los alemanes, bueno, lo cual ni por más valientes, pero el ejército polaco fue arrasado por el ejército alemán hasta el punto de que el 15 de septiembre, bueno, los alemán dijeron que ya Varsovia había caído, pero bueno, no duró un mes, un mes y algo más. Polonia no le duró nada al ejército alemán. Aquí empieza oficialmente la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, pero hay que decir también que el 17 de septiembre, debido a este pacto Molotov-Ribbentrop, del que ya les conté, las tropas del ejército soviético invadieron la otra parte de Polonia, es decir, la parte este de Polonia, ahí se encontraron con las tropas del ejército alemán, en la zona de Iwou, no sé si lo pronuncio bien, pero Iwou, y dentro de las regiones de Polonia donde se encontraron los alemanes con los soviéticos, hubo desfiles militares de ambos ejércitos al mismo tiempo desfilando por las calles, obviamente ahí ya hubo una guerra, ya inició oficialmente que no se esperaba que se desatara una guerra mundial por esto, pero bueno, así fue. Para concluir, que sí que bueno, la prensa a nivel mundial estaba en shock, porque nunca se esperaba, primero, que barrieran tan rápido al ejército polaco, y menos que se repartieran estas zonas con los soviéticos, a lo cual nadie le declaró la guerra a la Unión Soviética, que es muy disiente de las intenciones reales de los británicos, franceses, nada de democracia, ni de la libertad de los pueblos, porque ellos le declararon la guerra a Alemania, pero cuando la Unión Soviética invade Polonia y el resto de países, nadie le declara la guerra a la Unión Soviética. Así que para concluir esto, hay que decir que Polonia quedó en manos del ejército soviético y el ejército alemán, otra vez desapareció Polonia, y aunque hacía unos 20 años, como dijo John Keynes, se había firmado el Tratado Versalles, y él en buena lógica y correctamente dijo que ese tratado iba a hacer que en 20 años se desatara una nueva guerra, que iba a ser peor, y esto es de lo que hemos estado hablando ahorita, y fue lo que pasó, y así fue. Aquí empieza la Segunda Guerra Mundial, en el próximo video voy a hablar un poco de esas otras invasiones que tuvo no solo Alemania, sino también la Unión Soviética, la invasión de los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, la guerra contra Finlandia, etcétera, etcétera. Así que digamos, aquí ya estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial, los videos anteriores que hice son de los previos de la Segunda Guerra Mundial, y nada, yo espero que les haya gustado, y suscríbanse, les voy a mostrar los libros de donde saqué esta información, muy buenos. Este es uno, este es No Simple Victory, de Norman Davids, y Alemania, Desafía a los Vencedores. Así que bueno, este último tema saqué una parte de acá, y el otro libro. Así que espero que les haya gustado, por favor suscríbanse, denle like, ayúdenme, compartan, comenten qué opinan de esta invasión, de las tropas alemanas, y la invasión de Polonia por parte de Alemania, y el estallido oficial de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo, chao.